Ante las continuas denuncias de cúmulo de basuras en diversos sectores que componen esta ciudad, el director de la oficina de ornato de este municipio, Julio Lizardo, admitió existen debilidades en contenedores, pero apeló a la cooperación de los ciudadanos para mantener los barrios limpios. Con los contenedores sí hay una debilidad y hay algunos que lo hemos quitado por la misma solicitud de las comunidades. Pero también, yo puedo poner un ejemplo, Pedro y a los televidentes, esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Hay unos contenedores que se encuentran camino a ti, que nosotros los pusimos para ver si solucionábamos el problema. Ahí tiraban perros, gatos muertos, tiraban la basura fuera de los contenedores. La comunidad nos exigió a nosotros que quitáramos los contenedores y quitamos los contenedores. Y al otro día de nosotros quitar los contenedores, ahí había un pertenejo. Dijo que regularizará el horario de la recogida de basura y que los ciudadanos saquen los desperdicios en la hora correspondiente para evitar multas. Estamos trabajando en esa parte junto con la compañía, porque hay sectores y hay zonas específicas que tienen horario establecido. El centro de la ciudad se recoge todos los días después de las 6 de la tarde. Pero muchos negocios, muchos comerciantes y muchas personas que viven en el centro de la ciudad depositan la basura a las 8 de la mañana. Esa basura va a pasar el día completo hasta que se la recoja. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.